Música 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 Que lo bote de vuelta quiero Que lo bote de vuelta quiero Música 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 Aquí nace mi gente Aquí nace el baile Aquí nace la magia Aquí nace la alegría Aquí nace La tranquilidad, la seguridad Esto mi gente Esto es el salvador De acuerdo Espere, espere Voy a mirar la cámara Vamos a ver Vamos a ver Cámara Se puede venir Hay ley seca Y anda gordo Se puede venir Cámara Ey mi gente Necesito Necesito dos personas Hay ley seca Y gordo Que vayan a suscribirse A mi canal Y ahí estaba